A que ando con dos pudieras porque de brincos uno da Si le faltó la camisa no fue por autoridad Es porque vine a ver un hombre que se va a sacar la vida mal No se me traba el culero Recuerda que soy el pionero, el que te agarró los huevos Quisiera hacerte el chamoy y yo quería que volar Me había visto mi camisa, señor Amar, mamita Amar, hijo, pero cuando cumple camisa hay que planchar a mí Porque se ve en la playa de las tablitas del camponcito, hijo Y acá nos pasó bien en la bobona de Coutilla Amar, mamita